Hola familia, gracias por acompañarnos a esta hora del 4 Conecta con una actualización informativa gracias a Central de Noticias. El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES, anunció este lunes que los debates de la mayoría de los candidatos vicepresidenciales y presidenciales serán transmitidos por Radio Televisión Dominicana 10 y 15 de abril. Así que están convocados todos los candidatos sin excepción. Tendremos los detalles más ampliados de esta información y otras que estamos preparando para ustedes 6 de la tarde y 9 de la noche. Mantenga la sintonía como siempre el 4 Conecta.